Televisa se encuentra de luto y es que en la madrugada del día 17 de enero se informó sobre dos decesos. Te damos la bienvenida a Shows. A través de las redes sociales de Televisa se extendió un comunicado en el que se informaba sobre el deceso de Jorge Navarro Sánchez de 46 años de edad y Luis Gerardo Rivera Castañeda de 30 años, ambos actores en la serie Sin Miedo a la Verdad, una producción que está bajo la dirección de Rubén Galindo. Ellos se encontraban ensayando en las locaciones que tienen lugar en las calles de la colonia Agrícola Oriental y se dio a conocer que cayeron de un puente que tiene 5 metros de altura, pues la escena se trataba de que ellos iban corriendo sobre un puente elevado, pero lamentablemente resbalaron y no pudieron detenerse. Según los reportes de las autoridades, ellos fueron atendidos inmediatamente y se les diagnosticó traumatismo cráneo encefálico severo, así que inmediatamente fueron trasladados al hospital quirúrgico de patriotismo, pero no pudieron hacer nada por ellos. El comunicado que extendió Televisa decía así. Televisa informa con profundo dolor que la noche de este jueves 16 de enero, en el ensayo de una escena de la serie Sin Miedo a la Verdad, perdieron la vida los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, al caer de un puente en una locación. La producción a cargo de Rubén Galindo está atendiendo con las autoridades de la Ciudad de México este lamentable accidente, que enluta a nuestra casa Televisa. Nuestras oraciones están con los familiares de Jorge y Luis Gerardo, a quienes les extendemos nuestro más sentido pésame. La serie Sin Miedo a la Verdad se encontraba en las grabaciones de la tercera temporada, y aunque Televisa se está haciendo responsable y está cooperando con las autoridades, muchos de los usuarios de las redes han extendido su molestia por este hecho, pues en las locaciones deberían tener más seguridad para los actores, y más aún cuando se trata de escenas de riesgo. Descansen en paz Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, y pronta resignación a toda su familia.